Bueno, los chicos tuvieron la idea de dialogar con estos objetos en esta época de cancelaciones, de que todo es obsoleto y tenés que cambiar la heladera, cambiar el auto, cambiar la ropa y hay cosas que ya están quedando afuera y pienso que la poesía de algún modo sirve para eso es como un ritual, un ritual de despedida o algo así de una época que está cambiando permanentemente y estamos viviendo esos tiempos bisagra en los que tenemos que estar claros porque si no, ¿cómo vamos a subir a este barco de este nuevo tiempo? Esta propuesta significa eso, significa como un acto de cancelación cargado de palabras, de todo un agradecimiento a una época que en esa época era yo cuando me compré la máquina de escribir me sentí tan dichosa, tenía 17 años cobré mi sueldo y me compré mi Hermes Baby, me acuerdo y por supuesto para mí fue algo muy querido y sin embargo a los 90 ya tuve computadora así que no fue demasiado claro, por supuesto y esta propuesta es interesante por eso porque además ellos tienen su arte también han puesto su arte, ellos han dialogado perfectamente con mis textos de una forma muy creativa, muy inteligente y además esas letras hechas con sus plumines y tal, es una delicadeza muy grande y lo que podría ser un libro lo han diseminado en hojas que la gente se puede llevar así que es una idea muy creativa y les agradezco muchísimo y espero que todos estallan, uno no va a misa querida tiene que venir al arte porque si no y ellos son los que están acá para darnos estas cosas y bueno, así que yo tengo mucho agradecimiento que me hayan llamado hoy estamos inaugurando la segunda muestra del ciclo La Poesía del Tiempo este ciclo que desarrollamos junto a Andrés Sierra acá en el Museo de la Ciudad en el que buscamos entrelazar poesías poemas de poetas salteños contemporáneos con elementos del patrimonio propios acá del museo que fue donado por los vecinos en esta ocasión estamos exhibiendo la colección de máquinas de escribir y convocamos a Rosa Machado quien muy generosamente escribió 11 poemas especialmente para esta muestra y bueno, después de un largo trabajo en el que las mismas poesías nos fueron llevando a este armado de la exposición estamos muy contentos con el resultado Y la idea es que la gente pueda venir y visitar el museo y encontrarse con los objetos expuestos de una manera diferente más amigable donde no solamente ponemos en valor el patrimonio que tenemos en el museo sino también a los artistas de nuestra ciudad Este ciclo lo vamos intercalando con otras exposiciones ya tuvimos exposiciones de arte después la próxima es una exposición sobre bicicletas y a medida que va surgiendo la posibilidad vamos convocando a los distintos poetas de la ciudad y en el trabajo con el mismo poeta es donde surgen las ideas y con qué objetos del patrimonio se da mejor el trabajo gracias Gracias. Gracias.